Hola a todos, pequeñas y pequeños cibernautas, en esta ocasión vamos a visitar a la bella nostalgia. Que nunca está de más. Y vamos a obtenerla en forma de leyendas urbanas de internet, extrañas y que hoy en día ya suenan ridículas, pero que en su momento fueron tomadas muy, muy en serio. Que sea un recordatorio de cómo a veces le damos un valor exagerado a algo en el presente. Como sea, saquen sus propias conclusiones. Hace una década, leí y escuché varias cosas sobre la carne de McDonald's. Claro, quizá desde antes, puede que desde sus inicios, se divulgaran mitos absurdos. Pero con la llegada de internet, más en años en los que casi cualquier cosa podía pasar por cierta, surgieron historias cada vez más imaginativas. Cómo no olvidar el bulo que hicieron correr, que decía que la empresa de hamburguesas, empezaría a cobrar dinero extra a clientes afroamericanos tras una serie de robos. Algo que trajo una ola de indignación a McDonald's, hasta que se supo que todo había sido una broma. Sin embargo, hubo otro mito que más bien era una creepypasta, y tiene que ver con la carne que utilizaban. Algo que siempre ha permanecido como centro de discusión, rodeado de teorías conspirativas. El mismo relato reza que ya se habían esparcido correos electrónicos masivos que hablaban al respecto. Fuentes de la Universidad Estatal de Michigan, que habían hecho una investigación, revelaban que la carne venía de unos extraños bultos artificiales con vida, unas criaturas extrañas sin forma, que incluso carecen de huesos. Estos animales son alimentados por tubos conectados directamente a sus estómagos. Según testimonios eran algo por completo asquerosos, ya que decían que sólo conservaban unos pequeños caneos sin pelo ni ojos, o cualquier otra seña de conciencia. Por supuesto es sólo una historia ficticia que fue escrita para meter miedo y desprestigiar a una empresa que, seamos sinceros, ni hace falta empeñarse en fastidiar porque ellos mismos arruinan su imagen. Lo que no impide que todavía sigan ganando millones de dólares. Era creo que el año 2009 cuando supe por primera vez de esta leyenda urbana. Todo por un video bastante dramático que sólo ponía texto en una pantalla negra y que ya he mencionado en otra ocasión. Hace unos días se cumplió el aniversario número 22 de los eventos del 11 de septiembre en Nueva York. Un tema muy delicado incluso para la plataforma en el que no voy a indagar esta ocasión. Pero quiero mencionar este mito que se hizo famoso a principios y mediados de los años 2000. En Microsoft Office existe una fuente de letra conocida como Windings, desarrollada en 1990, que únicamente incluye signos. Ya en esos años, hubo cierta polémica cuando se descubrió que escribir las siglas de la ciudad de Nueva York, NIC, en esta fuente, mostraba el símbolo de una calavera, que denotaba peligro, la estrella de David y un gesto de aprobación, cosa que se interpretó por mucho tiempo como un mensaje subliminal antisemita, en referencia a la influencia judía en esta ciudad. Ya años después, una vez pasados los ataques del 2001, se revivió la polémica, ya habiendo pasado otros mitos incluso más fuertes como que Bill Gates era el anticristo, y esa leyenda del salón de las almas torturadas en Excel 95. Todo para desprestigiar a la empresa. Se empezó a esparcir un correo electrónico, y también por videos de internet el rumor de que al escribir con esta fuente de letra lo siguiente. Q-33-NI, aparecía esto. Un avión volando hacia dos documentos que se pueden interpretar como un par de edificios, otra calavera y una estrella de David. Todo se volvía más turbio cuando este mensaje te decía que Q-33-NI, era el número de vuelo del primer avión en estrella use. En efecto, esto es real. Lo puedes ver por tu cuenta. Sin embargo, esto que incluso a mí me inquietaba, luego pierde sentido cuando te enteras que los datos son falsos. En realidad, los números de los aviones fueron A-11, y U-A-175. Esto fue un invento para hacer quedar mal a Microsoft, otra empresa que no necesita de teorías conspirativas para quedar de la mierda. ¿Has pasado noches de insomnio navegando por YouTube, recorriendo esas oscuras listas de reproducción con videos extraños, malignos, y terroríficos? Si es así, probablemente te topaste con un corto video documental. Este empieza con un narrador diciendo cómo los avances en biotecnología nos han llevado a una realidad innegable. Los implantes ya no pueden ser pasados por alto. Sin embargo, enfrentamos un problema crucial. Las partes artificiales son extremadamente susceptibles a la infección. Un médico explica que en las primeras 72 horas tras la operación, es evidente una infección, a menudo antes de que haya transcurrido la primera semana. Este fenómeno es conocido como metalosis maligna, según los científicos, y aquellos que han recibido implantes se consideran en alto riesgo de infección, ya que todos los implantes interactúan con el cuerpo humano. La enfermedad, causada por una bacteria denominada estreptococometalo maligno, desencadena una infección en la zona de la operación. Esta bacteria afecta al tejido circundante del implante, y aunque la infección puede pasar desapercibida durante años, el implante finalmente se ve comprometido. Esto conlleva el crecimiento del material del implante, que puede extenderse hacia órganos vitales u otras partes del cuerpo. Inicialmente, las áreas con implantes se vuelven irritables y dolorosas, con la formación de bultos bajo la piel. A medida que el material se abre camino a través de la piel, eventualmente se hace visible externamente. Ante esta amenaza, los institutos tecnológicos están trabajando activamente en la búsqueda de una cura o una forma de prevenir esta enfermedad. Los resultados de esta enfermedad, son brutales. Aterradores, como algo salido de una pesadilla. Los resultados de la enfermedad, ¿no? Los resultados. Sonقط a Mykon 1045x Fotos. Los resultados. Los resultados. Los resultados. En 2006, este material, que horrorizó a muchas personas durante años y que lo sigue haciendo, fue hecho en realidad por un cineasta independiente llamado Floris Geig, y presentado en el Festival Internacional de Documentales en Ámsterdam, el año 2007. Es solo un falso documental, sorprendentemente muy bien hecho. Repito, al día de hoy algunos creen que es real. En la descripción del video podrán encontrar un link para verlo completo y con subtítulos al español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!